¿Qué nos dio la perspectiva de la necesidad de consumir frutas y verduras en este tiempo que estábamos en casa? Pero a su vez nos dio también una chance de empezar a conocer y a gustar lo que podemos hacer con las frutas y verduras. Y esto es otra oportunidad de alcanzar un estilo de vida más sano, más saludable, que mejore la incidencia que tiene la mala alimentación en las enfermedades crónicas no transmisibles y sobre todo ahora que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, que es la necesidad de que todos estemos informados de qué consumimos. Nuestras elecciones son libres, pero una mejor información, el mayor acceso al conocimiento de qué es lo que hay en los envasados y derivar a comidas sanas y saludables como son las frutas y verduras, seguramente nos va a dar el resultado de una mejor salud, un menor gasto público en salud y esto sería una etapa claramente muy preventiva para obtener una mejor vida seguramente. Hay un fuerte crecimiento, fuerte por llamarlo de alguna manera, digo notorio sería la expresión, crecimiento también del nicho de los orgánicos, creo que en esto hay que ser muy claros en cuanto a tener una regulación que certifique que son productos realmente producidos en ese tipo de esquema, es decir, que alguien certifique que están producidos orgánicamente. Hoy hay algunos muy pequeños, en muy pequeña cantidad, hay algunos productores que ya están enviando orgánicos a los mercados, pero no es una oferta que tenga a los demandantes muy firmemente sobre ellas. En Argentina, en Argentina tiene una expansión como en el mundo, pero sobre todo en lugares donde hay mucha cantidad de población, donde puede haber un porcentaje de esa población que dedica y destina el dinero suficiente para adquirir este tipo de productos. Hoy por hoy, para la medianía de la gente, para el común de la gente, el producto orgánico no tiene un precio de accesibilidad y hay algunas variedades que están llegando, incluso hasta huevos orgánicos que hacen de una producción mucho más amigable con el bienestar animal, mucho más amigable con obtener productos que provengan de una alimentación adecuada y tienen otro valor diferencial, entonces no está para el común de la gente, no está para el bolsillo la accesibilidad de esos productos, pero va creciendo.